Oh ¿El volumen? Dios Wow ¡DIABLO! ¡DIABLO! Wow ¡Qué animación es! ¡OZIA! ¡Métalica ¡Puma! ¡Los huyos! ¡Oh ¡¡¡WAAAAAAAH!!! ¡¡¡WAAAAAAAH!!! ¡¡¡TENGO UN CARRO! ¡¡¡CARRERA!!! ¡¡CARRERA!!! ¡CARRERA!? ¡CARRERA! ¡CARRERA PERROS! ¡CARRERA! ¡CARRERA! ¡¡GANAY! ¡CARRERA VERDICA! ¡CARRERA VERDICATE! Estoy ganando Estoy ganando Esto creo No por mucho Gonza Marcos, se me lio como manejar esto Me bugué Me bugué Me bugué Terrifico Yo estoy yendo al revés, a la mierda Pero es que marico, ni siquiera sé cómo manejar esta vaina Yo tampoco Me se puso en el centro Me puso en el centro, ahí como una linecita roja Como que te fuiste al revés Hostia La bestia Hola, fui yo el único que se fue Al concierto Dios, el escenario Hostia Opa Que lo que es, amigo Mira el baile que le hago 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 Una, se metan, se metan, se metan Sí, sí, sí Dale al cuadrado Es que yo no quiero ese Yo soy la batería todo el tiempo Mira el baile que le hago ¡Aca! ¡No se muertan! ¡No se muertan! ¡WTF! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aloy! ¡Waay! ¡Quién se cayó! ¡Aaah! ¡Corran, perra! ¡Dame, caí! ¡Uff! ¡Casi me era! ¡Sigo, sigo, muchachos! ¡Me pegó! ¡No! ¡Me pegó! ¡Ay! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¿Qué es esto? ¡Mánance! ¡Esto está bien loco! ¡Ingranaje! ¡Está bien volvino! ¡Sigo vivo! ¡Ay no! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Casi me caigo! ¡Pumba! 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 ¿A dónde es? ¡Acá! ¡Te caíste en eso! ¡No! ¡Uff! ¡Casi me ha pedido! ¡Pumba! ¡Marico! Aquí ve la... ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Ehh! ¡Pumba! ¡Despine! 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 ¡No! ¡Ehh! ¿Concierto? Ah, es verdad el de... No, pues cíclicamente el de Eminem no fue un concierto. O sea, concierto, concierto, el último fue de Ariana Grande. Ah no, fue el de... no fue de Billie Eilish. Yo no fui el de Billie Eilish. El de Billie Eilish. Pero Billie Eilish tuvo un evento. Sí, pero en forma de festival. El último concierto fue el de estos coñitos del grupo este que hizo las canciones de los Ali. El de The Weeknd, fue el de The Weeknd. The Weeknd tampoco. The Weeknd tuvo un Fortnite festival, Javi. Eminem, Eminem, Eminem. Es que Eminem que no fue... Es que Eminem no cuenta porque es que Eminem hizo fue concierto, pero en evento. No importa. Todavía es un concierto. Pero tema concierto, concierto, el último... No, 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 el último que tuvimos concierto, concierto fue el del grupo este que hizo las canciones de los Aliens. ¡Ah! El de Ariana Grande. El de Ariana Grande. No, el de Ariana Grande fue mucho más antes que ese. No, no, no. Sí, eso es verdad. Esa fue la temporada de los Aliens. Ajá. El de Juegos... El Helly... El último concierto, concierto que tuvimos fue... ¡Ah, Easy Live! Se llama, Easy Live. ¡Ah, Easy Live! ¡Ah, Easy Live! Es verdad. ¡Ah, no! ¡Kid Loral! ¡Kid Loral! ¿Kid Loral! ¿Te acuerdas de Kid Loral? ¡Ah, sí! ¡Kid Loral! ¡Ah, Kid Loral! ¡Ah, Kid Loral! También fue un evento creativo. ¡Kid Lalo! ¡Kid Lalo! ¡Kid Lalo! ¡Kid Lalo! No, pero no... No, mapas de creativos, o sea... Eventos... No, no quiero destruir al Master de Puppets Master Puppets, míralo ahí Pégale la mano, la mano, la mano ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Tengo miedo, muchachos! Muchachos, tengo miedo Muchachos, tranquilos, yo les bailo la canción ¡Oh, explotó! Yo les canto, yo les canto Yo tengo la canción, yo tengo la canción ¡En la cara, en la cara, en la cara! ¡En la cara! ¡Gestios, como Nilsson! ¡Pumba! ¡Ahí estamos! ¡Listo, listo! ¡Como se quiere, como se quiere! ¡La mano, la mano, la mano! Master of Puppets, eh ¡Y no les está disparando en la cara! ¡Ahí está! ¡Listo, ya! ¡Qué maldito! ¡No, no le falta! ¡Uh, Dios! ¡El desvento, el desvento! ¡Vale, vele, vele, vele! ¡Todos, todos, todo, todos! ¡Todos, todos, todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Te imaginas que aquí se acaba? ¿Qué fue eso? ¿Te imaginas que se acaba acá? Pues va a durar 8 minutos el evento Llevo 6 minutos de video O sea, ahorita se acaba Llevo 7 minutos de video Yo llamo Joseph ¡Vamos! Yo voy ¡Vamos, vamos, vamos! 7 minutos ¡Apúrense! Claro, pero es que nosotros Antes que se hagan ¡Míralos ahí! ¡Dios! ¡Hola! Nelson, ágele mote, ágele mote No me sale, no puedo, no puedo Como te vas saltando, no puedo Si puedes, no te metas No saltan, aquí no saltan Acá no saltan Ven acá, Nerso Ajá, ahora sí, ahora sí, ahora sí, mira Estoy Somos el backup, somos el backup, somos el backup Somos el backup No me deja No me deja Ya te siete y presiona cuadrado Bueno Yo creo que eso es todo muchachos Yo también 8.25 8.10 minutos Con 10 segundos Sí, sí, yo creo que eso es todo A no ser de que le hayan añadido más tiempo Porque cuando se filtró el evento Era 8 Sí, ahí está, se acabó Sí, ahí está, se acabó Decepción muchachos, en realidad estuvo más o menos En realidad no En realidad el evento estuvo bueno Estuvo bueno, siendo honesto, voy a ser pesimista y voy a decir que el evento estuvo bueno A mí me gustó Maneje, maneje 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 No, pero a mí me gustó No se puede manejar No se puede manejar No, no se puede Bueno muchachos, es que este video de hoy estoy acá tocando batería Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video muchachos Chao Chao muchachos Chao gente, nos vemos Chao muchachos Chao muchachos, toquen, toquen hasta morirse muchachos Nos vemos Estuvo bueno el evento ¡O sea!